Toda mi vida hay compas de una canción bonita Y todo mi ser se estremece cuando está cerquita la mujer Que tanto me gusta Me llama Isabel Toda la mañana yo la miro cada vez más linda Tiene la bragancia de una rosa que en el campo rota la mujer que tanto me gusta Se llama Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, unas noches no hago más que repetir tu nombre Isabel Oye Isabel Oye Isabel, que linda es tu cara Oye Isabel, no encuentro las palabras para decirte que hace tiempo Estoy enamorado de ti, unas noches no hago más que repetir tu nombre Isabel 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 Una ansiedad, no puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú En el sueño todo cambió Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú En el sueño todo cambió El día que me dejes de amar Sé que de mí tú será Que me hago sufrir Por roma de amar Puedo explicar Si un sentimiento hermoso hacia atrás Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú En el sueño todo cambió Era, era el amor Por primera vez llegó Cuando llegaste tú En el sueño todo cambió ¿Vale? 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 ¡Gracias! 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 Julia me gusta bailar, no se llama así, se llama Julia, que importa si me hace gozar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, que hay bien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Bailaremos al ritmo de chunga, este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso, no se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, que hay bien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Viva Matamoros Tienen que llevar bien el compás de 없습니다 ¡Váyanse moviendo para allá! Ya no hay el de las olas quiero cantar, cantar de tu rojo, tu soma que es mi modo, ay que linda es mi tierra, mi más amorosa, ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. Ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. En colonial perdina de lindas flores, que lindo es Matamorosa, mi amor, que arrumba al aeropuerto y la plaza todo, de recepción que existe en la matamorosa, ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. Ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amoros. Yo voy a ver el monero para la central, alianza a un parquecito y al hospital, y de la calle sexta que no oigo hablar, guardo canto, recuerdo que me lo he olvidado. Ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. Ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. Imponente su plaza, su cartera, ya sea la plaza y va más la principal, así es tan bello todo, pero sea la plaza y va más amorosa. Ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. Ahí es tan bello todo, quiero cantar y va más amorosa. ¡Suscríbete al canal! 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 que son el plomo de paura, la montura mora en mi interesa. Y para no sentirse triste, la cumbia y la medicina, para no sentirse triste, la cumbia y la medicina, en el guaje se quedó volado, la puerta de la cocina, en el guaje se quedó volado, la puerta de la cocina. ¡Gracias! 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 yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche, anoche, mamito que se daba, se daba. En la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina era real, no llame el momento en sí, reina hasta la eternidad. Ya me enamoré, anoche, no me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche, anoche, mamito que se daba, se daba. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina era real, no llame el momento en sí, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina era real, no llame el momento en sí, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, corazón a peor, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, reina hasta la eternidad. De estar en la university, de estar en tu lugar, reina hasta la eternidad. Y cuando cree en tu lugar, volví a tu lugar, en tu lugar, reina hasta la eternidad. Con la sensación, sentí verdad de ti, de estar en tu lugar, en tu lugar, en tu lugar, solo ha ven such a laداcción. Respite a tu pulmary que a ti, de estar en tu lugar, consideraba de cambiar alborsteor y confiar a tu lugar, sin encontrar mondo en tu lugar. De estar en tu lugar, sin 고 콘ferro, en tu lugar para Brasil, mi lugar. Con las dudes que llegaron a seguir adaptar a ti, de estar en tu lugar, y successes para ti, de estar en tu lugar. Y ahora antes de estar de estas contar mi〜n, yo trabajo, por y ser tu lugar en tu lugar, en tu lugarUS todavía, de estar en tu lugar. Ya no tengo una razón para creer, seguir viviendo así. Ya te miras viejo, pensé la gente, pero yo no hago caso. Sigo la corriente, ya te miras viejo, pensé por aquí, pero yo no hago caso y vivo muy feliz. Viejos son los cerros, mi viejo es el mar, mi corazón es nuevo, nuevo para amar. Me gustan las llamadas, me gusta bailar, me siento como nuevo, no sé por qué será. Ya te miras viejo, si yo no te queda. Ya no tengo la corriente, ya te miras viejo, si yo no te queda. Yo sigo parrandeando, con morenas y guaras. Viejos son los cerros, mi viejo es el mar, mi corazón es nuevo, nuevo para amar. Me gustan las llamadas, me gusta bailar, me siento como nuevo, no sé por qué será. Música 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 Voy a cantar una chunga, a los que quieran bailar, a ritmo de güiro y de tumba, este es el nuevo compás. Música 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 Es bien importante pa' gozar Llegó mi compañera a la chunga, con ella me gusta bailar No se llama así, se llama Julia, que importa se me hace gozar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, es bien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Bailaremos al ritmo de chunga, este es el nuevo compás Un paso adelante y aplauso, no se les vaya a olvidar Váyanse moviendo para acá, váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás, es bien importante pa' gozar Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para acá Váyanse moviendo para allá Tienen que llevar bien el compás Váyanse moviendo para acá 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 Música Imponente su casa, su catedral, gracias a la plaza y desde la principal Y para ir a la calle habrá que pasar, por treño su pata en la cocuna arriba Ahí está medio todo, quiero cantar arriba a Matamoros Ahí está medio todo, quiero cantar arriba a Matamoros Y para ir a la calle habrá que pasar, por treño su pata en la cocuna arriba a Matamoros Ahí está medio todo, quiero cantar arriba a Matamoros ¡Gracias! ¡Gracias! Música Cerca de Nóvera Central Alianza, un parquecito y el hospital En la calle sexta, bien oído hablar Guardo tanto recuerdos de la unidad Ahí está bello todo, quiero cantar y la mata morosa Ahí está bello todo, quiero cantar y la mata morosa Ahí está bello todo, quiero cantar y la mata morosa Ahí está bello todo, quiero cantar y la mata morosa ¡Gracias! Ayer, cuando yo te quería Cuando el sol y mis días Eras tú nada más Ayer Llegaste como el viento Me fuiste con el tiempo Para nunca volver Ayer 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 Me sentí como en sueños Pues creí Pues creí ser dueño De tu corazón De tu corazón Ayer Ayer Cuando tuve tus besos Te llevaba aquí dentro Ya son cosas Ya son cosas de ayer 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 yo sentía la dicha que nadie sintió El ayer se llevó mi sonrisa que nunca volvió Ayer Ayer Sé que no has de volver Ayer 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 Adendy Ayer Se Ayer Ayer ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cumbia! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ya me enamoré, anoche, yo me enamoré, anoche, anoche fue, cuando de ti me enamoré, anoche, anoche, como aquí yo te he esperado. Con mi sensación, sentí cerca de ti, de estar en tu lado, corazón la dio, creí que no era real, ya me tomo así, eres mío hasta la eternidad. ¡Suscríbete al canal! 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 Música 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 Que me hacía postrar en ojos Que di mi corazón Entregué también mi amor Por la más tierna pasión Quiste tú el primer amor Que llena será ilusión Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Ahora te se gira mi rindo a ti Ya no tengo una razón Que llena será la luna y las estrellas Lariante iluminajeme Yo moría con ellas Y tendí mi corazón Entregué también mi amor Por la más tierna pasión Fuiste tú el primer amor Te llevaste la ilusión Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Para que Seguir viviendo así Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Que me hacía vivir por ti Ya no tengo una razón Que me hacía vivir por ti Mieres juventud Pero yo No hago caso Y vivo muy feliz Viejos son los sueles Y viento encima Y corazón es nuevo Nuevo para marque Me gusta la llama Me gusta bailar, me siento como nuevo, no sé por qué será Ya te miras viejo, si yo no te queda, huyaba de esa harina, sigue la gente nueva Ya te miras viejo, si yo por donde quiera, yo sigo parrandeando, con muerenazo y güera Viejos son los cerros, mi viejo es el mar, mi corazón es nuevo, nuevo para más Me gusta latar, me gusta bailar, me siento como nuevo, no sé por qué será Sol, sol Oiga doctor, no me siento mal, no me duele aquí, ni me duele acá, un grito malo que no debo de rebar Oiga doctor, que se curará, es un problema, pues me siento bien, pero de repente tengo una cara de rebar ¿A dónde vas? Voy a la, vas a hacer tren unos, porque me sirva, es que no Hoy no te pierdas, te miras viejo, si yo no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas Hoy no te pierdas, 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 No es que no. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video. ¡Ah! 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 Música Y José Pinoza en Palabra, a casa de María Enriqueta Y José Pinoza en Palabra, a casa de María Enriqueta Se puso su colleta rosa, se miraba más joqueta Se puso su colleta rosa, se miraba más joqueta Música José Pinoza en Palabra, a casa de María Enriqueta Música Y para no sentirse triste, la cumbia es la medicina Para no sentirse triste, la cumbia es la medicina El guaje se quedó un volado, la puerta de la cocina El guaje se quedó un volado, la puerta de la cocina Música 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 La noche Ya me enamoré Anoche No me enamoré Anoche, anoche fue Cuando de ti me enamoré Anoche Anoche Toma aquí, yo que estaba Fue mi sensación Sentí cerca de ti Dejar de tu lado Corazón la dio Creí que no era real Ya me tomé así Quieres míos a la eternidad Manoche ¡Suscríbete al canal! 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 Oiga doctor, yo me siento mal, no me duele aquí, ni me duele acá, con un grito malo que no debo de mirar. Oiga doctor, ¿qué te curará? Es un problema, pues me siento bien, pero de repente me da ganas de mirar. ¿A dónde vas? Voy a la vas a hacer tren unos, porque me sirva, es que no. Oiga doctor, yo me siento mal, no me duele aquí, ni me duele acá, con un grito malo que no debo de mirar. Oiga doctor, me quiero preguntar, ¿de por qué será? Cuando mi bandera, esa sabe guapa, con un grito malo que no debo de mirar. ¿A dónde vas? Voy a la vas a hacer tren unos, porque me sirva, es que no. Cuídalo. 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 Gracias por ver el video. 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 Audiojungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur